El evento tiene como objetivo fomentar la educación tecnológica y el pensamiento creativo entre los jóvenes de Bucaramanga, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo. Estamos apostándole a un gran evento que dentro de poco vamos a lanzar, que es un gran encuentro y torneo de robótica, donde los niños de los diferentes colegios y de los barrios que participaron en la estrategia van a demostrar primero que aprendieron a construir, que tal que tengamos el próximo talento en robótica de nuestra ciudad, pero adicionalmente vamos a tener torneos de como batallas entre los diferentes robots, entre los mismos niños, porque claramente se divertieron un montón construyendo sus robots. Además, busca incentivar a los estudiantes a utilizar la tecnología para abordar problemas reales y encontrar soluciones innovadoras que redunden en beneficio a la comunidad. Niños de los primeros años, niños de bachillerato también, que se están formando en todo este proceso de cómo se construye un robot, cómo se hace su programación. También compramos unas impresoras 3D que les permita a esos niños incluso poder producir sus robots o sus cositas en las mismas impresoras 3D para que aprendan cómo se hace esa ejecución. Claro, es formarlos y decir, ustedes pueden adquirir estas capacidades y estas capacidades, si estás interesado, pueden llevarte a este futuro. Con esta feria se espera que más jóvenes se conviertan en expertos en robótica y tecnología y se resalten sus capacidades en el campo de la informática.